Buenos días amigos aficionados a las figuras de acción y coleccionables, continuamos con nuestros videos de revisión y unboxing de figuras de acción, bueno seguimos con nuestra línea de Mortal Kombat 11 de parte de McFarlane Toys, bueno esto dice que es para mayores de 14 años, de hecho vamos a leer acá algo importante que dice que esto no es un juguete así que no pidan que sea algo barato, bueno vamos a ver donde hace menos luz, bueno aquí tenemos a Baraka o Bacara como le dicen unos y vemos ya lo habíamos visto en la versión de Kitana que venían, no sé si pues cuando seleccionas al personaje le pones de otro color que tenga habilidades diferentes pero bueno el día de hoy tenemos a un Tarkatan Beefcake o sería un pastel de carne de Tarkatan, pero bueno ya sabemos que Baraka pertenece a la raza guerrera de los Tarkatan, ahí lo tenemos, como se ve vean que tal, y en el fondo viene bien padre esta figura, de hecho estos, bueno para mí no es de los personajes favoritos pero si me he enterado que mucha raza le agrada mucho Baraka y pues tiene con que, la verdad la figura bueno está muy padre, el personaje no les diré que es muy completo pero bueno es un general de los Tarkatan así que pues la verdad es buena figura, es buen personaje, 22 puntos de articulación, ahí ya vemos todo lo de la licencia y bueno algo que me llama la atención es que trae un cerebro, recuerdo que en un Fatality creo que les quita el cerebro, vamos a ver si se puede hacer ese Fatality, bueno pues vamos a sacarlo de ahí, muy bien ya tenemos aquí al general de los Tarkatan y pues que les puedo decir está bien bien padre, se ve muy bien, no trae sus colores clásicos pero bueno es parte de la mercadotecnia, tienen que sacar nuevos diseños, nuevos colores, también te sirve para seleccionar otro personaje y para vender más figuras, el mismo monito, ya saben eso, pues todos los fanáticos de Transformers, bueno vamos a darle un vistazo que no conozcan a la raza Tarkana, Tarkana, Tarkatana ¿no? se pronuncia así, bueno aquí está nuestro subgeneral, su líder mayor, son una raza guerrera, creo que es también del inframundo como se le conoce, del Outworld, bueno no sé cuál va a ser la traducción, se pone que el inframundo es allá donde está Shinnok más dejen que agarre ahí está vean otra pose, algo que me gustó mucho, bueno ya les he dicho que estas figuras me gustan mucho los personajes pero para poder mostrar un personaje así de padre tiene que ser una muy buena compañía detrás de ellos en este caso los de McFarlane y vean, el detalle de la cabeza está bueno si parece que es una máscara de Nosferatu, no creo que es de Freddy Krueger se le ven marcas de batalla los músculos se ve pues para todos los que compiten que les puedo decir, parece que ya está en la semana de la depretada con los músculos al 100 y si tiene la piel bueno, es parte de su piel pero se ve como si estuviera quemada se ve muy bien el detalle vean los picos que tienen en los hombros, creo que también en la espalda tenían se sienten poquitos pero en los lo que son los hombros y los brazos se sienten muy bien vean, y se ven muy bien algo que les había mencionado en el video de Kitana que espero que ya los hayan visto que parece que le echaron más ganas a estas últimas figuras que están saliendo si se ven mucho más realistas que las anteriores vean, las vendas se ven muy bien el detalle de los picos el otro pico no sé cómo se llama está acá que le sale ahí del brazo vean el detalle de la ropa hasta ahí se alcanzan a ver las vendas yo usaría rodilleras pero bueno así es así es baraca las espinilleras con guaraches también yo usaría botas pero pues bueno así son estos locos bueno pues ahora sí vamos con los puntos de articulaciones ya nos dijeron que son 22 principalmente la cabeza gira 360 grados tiene doble articulación en los hombros que sería la articulación del pecho por así decirlo el pectoral tiene la articulación completa del bíceps del deltoides gira 360 grados está hasta medio rígido va saliendo del empaque tiene su doble articulación del codo para meter unos codazos bien dados gira la muñeca aquí yo pienso que hubiera estado bien que tuviera un una articulación en el antebrazo vean el detalle de las de las vendas que tuviera una articulación en el antebrazo para acomodar el pico de diferente manera porque si tienes que moverlo desde acá arriba para poder hacer esas poses también hablando de los picos estos se les quitan vean no crean que lo rompí se lo pueden volver a poner y pues bueno eso le ayuda para agarrar diferentes poses o diferentes formas este para las fotos si quieres hacer como que le están saliendo los picos y para hacer los fatalities bueno ya vieron la ropa como está tiene su articulación del tórax la articulación del abdomen que está un poquito rígida no nos ayuda el cinto que trae porque le cubre todo parece un cinturón de box abre las piernas no alcanza hacer totalmente un banana split si hay una patada lateral allá para las fotos el stop motion patada frontal ahí si nos queda de ver la ropa la estorba mucho vean está como que haciendo un despeje de banda del rodillazo no gira la pierna y el muslo está un poquito torpe viene desde arriba la articulación del muslo gira el tobillo y los pies para presumirnos sus guaraches bueno eso en cuanto a articulaciones déjenme lo paro pues vamos a checar los accesorios viene con un cerebro con todo y cerebelo ahí se ven los dos este lóbulos se ven todas las cizuras vean el detalle que trae muy anatómicos y pues supongo que los picos estos las estacas no se como llamarlos las espinas contarían como como un accesorio bueno pues vamos a checar cuanto mide que están muy largos no se como le caben en el antebrazo como a Wolverine son 7.6 de largo el cerebro mide 1.8 y 1.2 baraca va a medir 18 centímetros 18.3 por ahí se supone que que está alto este pelado vamos a pasar a hacer un par de comparaciones bueno pues antes de ir a las comparaciones vamos a ver para qué servía el cerebro vean ya cuando lo comparamos con baraca se ve parece que lo acaba de sacar del cráneo de alguien vean nada más si se ve todavía pareciera que está que está mojado ven a eso es a lo que me refiero que traen muy buenos detalles estas figuras aquí un vistazo rápido con otras figuras uno bueno de los principales ya últimamente lo que es Scorpio vamos a ver cuántas figuras de estos nos sacan vamos a acomodar déjenme acomodo en otra posición a Kitana y bueno pues ya cada vez nos estamos llenando más de esta línea creo que ya me envicié pues aquí ya tenemos a Kitana ya acomodada se ven muy bien juntos vean yo la veía un poquito más alta pero bueno creo que ya se ve estatura normal no sé por qué la vi tan alta en el video pasado también ya baraca y Scorpio ya casi se ven del mismo tamaño se ven muy bien juntos la verdad ahora el problema va a ser para encontrarles lugar donde donde posarlos donde tenerlos aquí en la en la casa ya que las las figuras si están bastantito de buen tamaño bastantitos grandes bueno pues nada es para que les dieran un vistazo y bueno recordarles lo mismo que les mencioné en el video de Kitana vean la calidad de la piel como se ve parecen estatuas vean y la comparación de Scorpio que todavía se ve que es plástico así que si sacan otra figura por ahí me imagino que va a estar igual de padre que como estamos viendo a Kitana y a Baraka así que también como recomendación si te gustaron Scorpio Sub-Zero Johnny Cage y Raiden te van a encantar los nuevos que están saliendo y bueno pues ya ahora si para hacer la despedida oficial la figura está bien bien padre a mi me gustó mucho no no estaba tan emocionado con esta figura hay que ser honestos ya que les mencioné no es de mis personajes favoritos digo si sé que es un personaje importante favorito de muchos mucha raza que es muy bueno con él ya les he comentado que en sí mi personaje favorito del Mortal Kombat es Reptile espero que le hagan una figura chida aunque creo que tampoco se lee en el último videojuego pero bueno ya volviendo al tema con Baraka está bien padre la figura me gusta mucho como se ve y bueno algo sí siento que se ve un poco un poquito genérico pero te puede servir muy bien para ponerlo en otros escenarios con otras figuras de otras líneas por ejemplo las de las de Marvel Legends puedes tener un par de estos baracas o mínimo meterlo ahí y se va a ver muy muy padre bueno amigos ya saben las recomendaciones de siempre dejen su like dejen su comentario suscríbanse que la mayoría no lo ha hecho los estoy viendo y aquí los veo como les digo setenta y tantos por ciento no están suscritos y solo el veintidós también si estás suscrito pues ayúdanos activa la campanita para que te enteres y comparte nuestros videos bueno amigos ahora sí me despido y nos vemos en la próxima no están suscrito Gracias por ver el video.